Me voy de la casa sin rumbo y sin amor No sé qué camino y quiero un poco coger No sé qué camino y quiero un poco coger Me cansé de vivir con esta amargura Me cansé de vivir con esta amargura Me voy de la casa sin rumbo y sin amor Me voy de la casa sin rumbo y sin amor No sé qué camino y quiero un poco coger No sé qué camino y quiero un poco coger No quiero recordar ese triste pasado No quiero recordar ese triste pasado Que acabo con mi vida y destrozo mi hogar Que acabo con mi vida y destrozo mi hogar Por ese caminito yo busco el amor Por ese caminito encontré mi nuevo amor Gracias caminito por darme un nuevo amor Gracias caminito por darme un nuevo amor Que curó mis heridas y alegró mi corazón Gracias caminito por darme un nuevo amor Gracias caminito por darme un nuevo amor Gracias caminito por mi felicidad Gracias caminito por darme un nuevo amor Ni me debes ni te debo Nuestro amor y nuestra chequera Se quedó sin fondos ¡Oh, hombres! Iván Peralta Iván Peralta Iván Peralta Iván Peralta No quiero recordar ese triste pasado No quiero recordar ese triste pasado Que acabo con mi vida y destrozo mi hogar Que acabo con mi vida Y destrozo mi vida y destrozo mi hogar Por ese caminito yo busco el amor Por ese caminito encontré mi nuevo amor Gracias caminito por darme un nuevo amor Gracias caminito por mi felicidad No quiero recordar No quiero recordar ese triste pasado